Música Hola buenas a todos, muy buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a viernes 13 El videojuego, vamos a ver que tal sea de las partidas De hoy, ya sabéis os mola el video, no sabéis de apoyarlo Con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros Si lo estáis para amor, y nos vemos durante El mismo, ya lo sabéis, hasta ahora Bueno bueno gente, partidilla como El Jason clásico Vale, del juego, ya sabéis El primero que tenemos Les bloqueo ya todas las ejecuciones disponibles Que hay para este Jason Usando la chita y tal Así que vamos a ver gente Tenemos barco, tenemos coche Vamos a ir a esta zona Para trampear también el Teléfono Veamos, tenemos por aquí La electricity Ok Pues let's go Está por aquí a la izquierda Ajá Como os digo vamos a trampear el Teléfono del tiro El teléfono lo tenemos Izquierda Por aquí, ¿no? Sí Tenemos el sentido Por aquí parece que no hay nadie Ok Por aquí Está en el baño Puede ser Aquí parece que no hizo spawn nadie Está tranquilita la cosa Vale, están reparando un coche Vamos a trampear aquí Y nos vamos del tirón al coche Sin prisa Trampeamos aquí Y coche ¿Están aquí en mi cara? No, no Eso fue una batería Gente Y solamente hay un coche Porque hay barco O sea que hay don no La gasolina sí que puede ser Que haya sido en el barco Pero Esto ha sido en el coche Lo del chispazo No sé Let's go Es que poner un cepete Es un poquito useless No, ni lo voy a gastar No voy a gastar Ni tiempo en ponerlo Vale, vamos para allá En esta casita En esta casita creo que hay people Sí Este eso es lo que tiene Es el sentido Como veis Bastante corto Vale Tienes que estar muy cerca Para detectar a la gente Esa afuera Esa afuera Vamos a coger esto por aquí Igual estuvieron reparando La electricidad Que rompía antes Es posible Yo que sé Loco Vale, sigue aquí Vamos a romper la puerta Así Para que vaya más rápido Me quieres tunear Cuidado Ven aquí loco Nueva ejecución What the fuck Dios Dios, Dios Brutal Este me quería hacer aquí el lío ¿Sabes? El notas Bien Se siguen escuchando ruidetes Pero Por esta zona Amigo 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 Estás escondidete My friend ¿Te doy cuenta? Que pongo modo combate Para romper más rápido Las puertas He roto la de dentro Y todo Salió Vale Vamos a romper Esta puerta también Y vamos a por él Con la calma No hay prisa Divididos Caerán Go Go Uy Como no le di ahí loco Había dos aquí Vale Telefono Imagino Efectivamente Telefono Que mal Cuidado Vengala Se vuelve a trampear Uno menos Que no usa pistolita de bengalas Nice Let's go Por aquí van Por aquí van Tenía que pasar rozando esa Rozandito Creo que no tiene stamina el pavo Es la nuestra Lol ¿Dónde ibas tú tan rápido Loco? ¿Dónde ibas tú tan rápido My friend? Dios Reventé tú Siguiente Vale Vale por ahí adelante Gente Parece que hay ruido de teno ¿Cuánto nos quedan a todo esto? Cuatro aún Cuidadito Vale Vamos a mirar por aquí Por beach right De hecho creo que vi Alguien corriendo Por ahí ¿Posible? Vamos a quitar la luz Pillar navajita Oh Se ha ido uno Ah Uno de los que había muertos Vale Eso de ahí es Un tío corriendo ¿Van hacia el barco? ¿Es posible? No Más bien hacia el coche ¿No? Parece Go Vale Están en un cepo En el teléfono Apuesto Efectivamente Ven aquí Quiero hacerle Con hacha Gente Para que veáis todas Ahí está Pero en medio De los puntos De atrapado Digo Igual me lo han desactivado Loco Nuevo cepo No me ha dejado Ni ponerlo ya De todos los que hay aquí ¿Sabes? Aquí no llaman Y Dios a la polis Loco Vamos a mirar por esta zona Porque estaba Había alguien por aquí Rondando Eso Que suena por ahí No me gusta Let's go Premio Los dos juntillos ¿No? Y aquí hay alguien También Un Jarvis Loco Fíjate Tú que bien Un Jarvis Con navajita ¿Qué dice el pavo? Encima insultando ¿El notas? Después de haber muerto Una vez ¿Quiere morir dos? Vale Vamos para allá Están aquí todos juntitos Tiene pinta ¿No? Me queda un cepo Vamos a ponerlo Por la parte de atrás Este cepo Bien Bien Romper todas las ventanas Toma loquete Ahora vuelves a vacilar Ahora rompiendo todas las ventanitas Mira hay uno por ahí Que se ha pirado Vamos a por Jarvis Oh Pobrecito ¿Qué decías loco? Y se desconecta Se desconecta instantáneo Tú el pavo Tú el ranger Es que yo pensaba que Quería decir algo El pavo ¿Sabes? Pensaba que me quería contar algo ¿No? Antes se le veía Ahí muy vacilón Con la navajita encima Ay amigo Let's go Siguiente Dios que mal Lo corta muy rápido ¿Están en mi casa? ¿En serio? Pero loco ¿Estamos locos o qué? ¿Viene mi casita? ¿Está dentro? ¿Está dentro? No Por allí Vale Voy a intentar pillarla con el shift Voy a tener las dos cositas a la vez Esto Y shift ¿Dónde ibas tú con eso, amiga? ¿Dónde ibas tú con eso, amiga? ¡Uy! Llego a dar gente que me salía a la ejecución y la tenía ¿Eh? Ven aquí, amiguita Jason Esa es mi casa Si que te ha durado el jersey Madre mía ¿Sabes? Le ha durado medio telediario No tiene estamina, gente Ojito No tiene estamina Y yo tengo el shift en 3, 2, 1 Uff, saltó, loco Uff, tiene que estar a medio toque Vamos a reventar esto Está ahí, va a salir por ahí No quiero gastar el shift aún Salió ¡Loco! ¿Me estás como en Tainer? Bueno, otra ventana rota Se va a reventar ¿Cómo? Pero qué cosa más falsa, chaval Si lo he esquivado ¿Qué me estás contando, pavo? Let's go Vamos, tito Jason Estos no son rivales para ti, my friend Let's go Dos Está ahí dentro Ok, no vamos a gastar el shift La tenemos allí controlada Hay que tener cuidadito Que no nos venga el otro pesado por la espalda A stunearnos Sigue aquí Creo que acaba de cerrar la puerta Hasta luego Navaja Vale, muy bien Siempre los últimos, gente Son los que más rotos están Ya lo veis Llevan casi todo el equipo Pero ahora tengo visión Y tengo sprint Y te pillo así Y te hago Eh, tacata El otro acabando una partida, gente Y esta como es la última que he desbloqueado Pues Para disfrutarla bien, ¿no? Dios Brutal Queda uno, ¿no? Yes Y el que queda está por aquí No, me equivoqué, loco Pues sí, me equivoqué Está por allí Haciendo un ruido Brutal Y por aquí no puedo subir Vale, go Vamos a quitarle las luces Luces fuera A romper ventanas Le estoy viendo ahí al pavo Vale Te damos el Stalk Cuatro Uff Digo, espérate que lo mismo me da tiempo y todo Vale Modo Rage Activated Quería intentar hacerle una de la hacha, gente No quería hacerle el cuatro Pero ahí dentro suele ser el único que te deja Porque al ser De pillar en brazos y tal ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? What the fuck Si no hay ni puerta aquí, loco ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está todo bug el pavo, ¿eh? Voy a intentar stunear, ¿eh? Venga, que me das Venga, que me das, loquete Hasta luego Mira, mira, mira Ahí mismo Ahí estás, colgadete Está en un huevo de puntos Si eres creativo ¿Vale? Al matar con el escenario y tal Aquí está, nice No hay gente, pues 6 de 7 ¿Vale? Ya sabéis, uno que se nos ha desconectado En mitad del... De... De la ejecución ¿Vale? Y no nos lo cuenta Pero está bastante nice la partilla Este Jason es un Jason que me mola mucho ¿Vale? Está bastante guay Y se nota un huevo Los Jasons que tienen alto El tema del sentido Que detectan mucho más lejos que este La verdad, este detecta Estando muy cerquita Así que bueno, gente Nivel 25 O 5 niveles Y tendremos desbloqueado El último Jason disponible G-G's Bueno, bueno gente Partilla como superviviente Vamos a ver que tal se nos da Esta vez jugando con Adam Let's go Let's go, let's go Nos costará menos stunear Nos asustaremos menos también Así que... Vamos allá A ver que tal se nos da esto Tu-tu-ru-tu-tu Tu-tu-ru-ru Walkie Vale Dame un mapita Dame una ermita Pues bueno Pues está, ¿no? Vamos a la casita de aquí al lado Let's go, go, go Cerramos por aquí Abrimos Nada por aquí Nada por allá Mira mapita Nice Hostia, ¿ya se ha cargado a uno? Sí Se ha cargado a uno Ok Vale Pues vámonos En la de ahí está el compi Así que vamos a ir moviéndonos Hacia allá Ha dicho alguien que tiene el teléfono, ¿no? El fusible Con este pavo Nos escucha más Jason, ¿vale? Es lo malo Es más ruidoso Que con la chica Pero bueno, ya sabéis que también me mola bastante Y se cansa antes también Ahora mismo vení corriendo hasta aquí He hecho un ruido Que flipas Vale, sabemos que es el Jason de la lanza O sea que tiene un huevaco de navajillas Para lanzar De inicio Más las que cojas, ¿sabes? Madre mía, está todo vacío, loco Basura de casas esta No hay nada, ¿to? No hay nada en esta casa Está vacío Vale, de momento murió uno Be careful Aquí hay pistolita de bengalas, ¿no? Yes Navajilla Genial Veamos aquí spray curativo Gasolina Vale Han instalado en el D4 la batería No sé por qué me da que es este de aquí El D4 Quizás es el de la casa, ¿sabes? Si encontrase las llaves Estaba hecho Pero hecho del tiri Petardos Venga, píllalos, loco Dame las llaves No te hagas derrogar Genial Gasolina ¿Dónde la he visto, gente? Aquí Vale, a ver ¿Cuál será el D4, gente? ¿Cuál será el puñetero coche de 4? Si no es este de aquí Va a haber que pegarse una pateada Bestia Pero bestia, bestia Hostia Fui hambre ahí Mierda, este es el de dos Me cago en todo Justo lo que me temen Se está cargando a otro por ahí, ¿eh? Uff Malo ¿Puedes encontrar algo en ahí? Chicos, vámonos a la 4-seed Eh... Car Tengo el gas Y las llaves Bien, ya he puesto la batería En Vale Vamos allá Cuidado ¿Dónde estoy yendo, loco? Si es para allá Cago en todo lo cagable Pongo a hablar, tío Y me distraigo Ya tengo mucha estamina Están por aquí ¿Les está siguiendo o qué? Ha trampeado el coche, ¿eh? Voy a tener que usar la navaja Para quitar el cepo Vamos a echar aquí gasolina Se tuercen las cosas, ¿eh, gente? Ya no voy a tener navajilla Para escaparme Me cago en todo lo cagable Ahí, lo he conseguido Cuidado ¡Mierda! No se comenta No se comenta ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Tibug! Va a volver a trampear, ¿eh? Lo malo Hay que stunearlo Casi, loco Buenísimo Let's go, let's go Estunearon ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eeeeh! ¡Oh, shit! ¡Mañana, loquete! Hay que stunearlo Buenísima ¡Go! ¡Go! ¡Me muevo, me muevo, eh! ¿Me ha pillado? Me ha pillado, loco Me cago en todo Estoy fuera, ¿eh, gente? ¡Darle! ¡Buenísima! ¡Go! ¡Vamos, vamos, vamos, gente! ¡Brutal, eh! ¡Está arrancado, está arrancado! ¡Go, go, 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 go! ¡Ay, Dios mío! ¡Darle, darle, gente! ¡Go! ¡Eh! ¡Se ha teletransportado, loco! ¡What the fuck! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha teletransportado el pavo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Está adelante, está adelante! Vale, llevo bate, ¿eh? ¡Llevo bate! ¡No va a dar, no va a dar, eh! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde va este pavo, tú? ¿Dónde va este pavo, gente? No puedo ni moverme ¡No puedo ni moverme! ¡Lo ha funcionado! ¡Lo ha funcionado! ¡¿Hm? ¡Le di, eh! ¡Se lo está cargando, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Gente, ay, Dios mío! ¡Vaya locura! ¡Loco, no te pongas nervioso, tú! Este Kiri tira un peligro con el coche ¡Que flipas! Es que tiene un Sith Que alucinas, este, este killer, ¿eh? ¡Que estunearlo, va! ¡Está trampeando! Y gastó la escopeta, Gis Buah, hay que buscar un palo, ¿eh? Va a volver a trampear, ¿eh? No tiene cepos, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha pillado! Estoy fuera ¡Mierda! Odia a los Jasons, tío, que tiran de esta ejecución Tú, así, pla, del tirón, ¿sabes? Porque saben que si no te escapa, loco ¡Ja, ja, ja! La Quick Ejecutión Hostia, gente Lo teníamos ya hecho, loco ¡Qué pena, macho! ¡Qué pena! Es que este... Este pavo aparte conduce con el culo, tú Yo creo que pone el culo en el teclado, ¿sabes? Y se pone a jugar, tú, el pavo Ahí está fuera ¡Qué buena! ¡Se lo paró ahí, eh! ¡Qué buena, tú! Está fuera, está fuera Es que este... ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Venga, gente, go Vamos, está con el stun ahora de la navaja ¡Go! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Loco, no! Mucho hada para atrás ahí Buenísima Mira, se lo pueden hacer, eh Se lo pueden hacer, eh Let's go No Este Jason es quien tiene un shift brutal ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Me tienes ahí atrás? ¿En notas? Lo tienen ahí ya, el coche, eh, gente Al momento que les pisten un poquillo Se pueden ir Ocho minutos igualmente Vaya locura, tú La que se lió, tú ¡Qué pena, loco! Esa ejecución, ¿veis? Es que es súper rápida, tío En el momento que el Jason está un poco picado Cógete, agarra Y ya te la hace del tirón ¿Sabes? Para que no tengas posibilidad de hacer nada Es que no puedes ni forcejear apenas ¿Sabes? Es demasiado rápida esa ejecución La puedes hacer en cualquier sitio Sea en interior, sea afuera Y te coge, te coge Te la hace del tiris, ¿sabes? Para que no te pires Y que no se vaya nadie Pero bueno, es lo que hay Casi lo hacemos, gente ¡Qué pena! De hecho ya lo habéis visto muchas veces Cuando la gente baja del coche rápido Y le agarra Tú te bajas Esperas a que termine de hacer la animación De sacarle del coche Porque si tú le das ahí No le haces nada a Jason ¿Vale? Y para cuando ya puedes hacerle algo Instantáneamente Le da a ejecutar Y ya se lo carga Y no tienes posibilidad ninguna De ayudar a tu compi Ni nada Que es lo que habéis visto muchas veces Cuando Cuando intenta ayudar a alguien Que le bajan del coche ¿Sabes? Esto está aquí en el cementerio De paseo, ¿no? Nada, va a estar campeando ahí el coche Que flipas Ya no tiene cepos, ¿eh? Igualmente, o sea Siete minutos Yo me escondería un rato Esperaría Y cuando... Uff Supiese que el pavo No está por ahí El gris está en más, juega, loco Ahora, conduciendo Es un desastre Pavo Vaya tela, macho Este se va a pirar solo En lo tanto Ya verás Igual se va, ¿eh? Igual se va Porque lo oye el coche, creo Ay, que mal ¿Cómo fallas eso, loquete? ¿Cómo ha fallado eso, loco? Se lo carga de insta ¿Cómo fallas ese ataque, loco? Lo hubieses tuneado, ¿eh? Con este personaje Bueno, ahí estuvo, gente Se pira al final Jarvis ¿Vale? Bueno, por lo menos sirvió para alguien, ¿sabes? What the fuck, tú Qué intenso, loco Brutal Estas partidas me encantan, ¿eh, gente? Las del coche Que se lía luego a mitad del camino Que si te baja Que si luego te vuelves a subir Me da rabia la ejecución esa, loco, ¿eh? Me da mucha rabia Porque es ¡Pum! Te coge insta la ejecución No tienes opción a nada Pero bueno Ahí ha estado 872 punteles ¿Os dais cuenta? Asfixiate, asfixiate, asfixiate Menos uno A todos nos ha asfixiado el pavo ¿Sabes por qué la ejecución? De coger Matar Coger, matar Coger, matar Bueno, gente Como siempre Vamos a gastar unos puntillos, ¿no? Tenemos 941 No vamos a tener para mucho Pero bueno Vamos a darle un roll perk Del tirón Princip Vale Este creo que le tengo, de hecho, ¿no? ¿O no? Ah, no Mira, no le tengo El ataque melee es mayor Cuando hay otro superviviente cerca nuestra ¿Vale? O sea, no está mal Y tengo 400 gente Que los podemos gastar En alguna ejecución de las malas ¿Sabes? Porque Porque De las buenas Ya tenemos casi todas Las que me molan ¿Vale? Esta es la que le pisas la cabeza Esta está bien 2500 La de la mandíbula La pago Flipa 1500 500 Estas son las baratas Que son una shit Esta de 400 No está mal, ¿no? La compramos ya La dejamos desbloqueada Para todos, ¿sabes? Y listo Poquito a poco Como estáis viendo ya Esta también es brutal Esta ejecución, ¿eh? De este Jason Pero mil Que cuesta Que cuesta En la gente lo he dicho Espero que os haya gustado este nuevo vídeo De viernes 13 por el canal Si así no sois de apoyarlo Como es el icazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!